Música You're listening to Nuestra Gente with Linda Parra Hola amigos, les habla Linda Parra de Nuestra Gente 96.5 FM y Nuestra Gente Community Project estamos acá en la iglesia de San Pedro y San Pablo haciendo una jornada regalando comida y juguetes y también ofreciendo información sobre el coronavirus This is Linda Parra y estamos aquí en San Pedro y San Pablo That's an information about coronavirus in Spanish and also giving away food and toys Música 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 sobre el coronavirus? ¿Qué le puedo decir? La histeria, la histeria que hay entre la gente, la información que nos lleve sobre los medios de comunicación. Por eso yo no voy a ver la televisión, porque es una histeria pues total. Y la información está siendo pues más bien como una explosión para toda la gente que se basa en cosas que no son. Vamos a basarnos en los hechos. Vayan a los centros que les pueden dar la información correcta. Es lo que puedo decir yo. Ok, gracias Víctor. Vamos a continuar conversando acá en nuestra gente de Radio Show con Linda Parra, mis amigos, y en la jornada que estamos haciendo aquí en la iglesia de San Pedro de San Pablo, tenemos acá con nosotros al padre Molina. ¿Cómo está padre? Hola bien Linda, ¿y usted qué tal? Hola a todos y a todas. Bien, gracias. Cuéntenos un poquito padre sobre esto que está ocurriendo en la comunidad, la información, la pandemia, el coronavirus que ya se ha expandido en diferentes países. No solamente está la preocupación de los municipios, porque hay mucho miedo en la gente. Y estamos acá viendo como desde el compromiso de fe, de pastoral, acompañamos a la comunidad y animamos a la comunidad. De modo que es lo que estamos haciendo en las pláticas que de tú a tú y también en la misa, me explicó, es lo que estamos haciendo. De modo que encomendémonos a Dios y Dios sabrá, pidamos a Dios que salga pronto el antídoto y ya nos preocupamos menos. Claro, bueno, gracias padre por su opinión. Hoy nos dio usted información y la información, yo he oído que es la mejor llave que demos a la gente, información, como decía Víctor hace un momentito, la información que ayude a la gente a quitar el miedo, ¿me explico? No, no podemos vivir como si nada estuviera pasando, pero tampoco no tenemos que hacer de esto un fantasma, una plaga, ¿me explico? De modo que, gracias linda, agradezco a usted que haya venido y nos haya dado información en la comunidad. Gracias a usted padre por permitirnos estar aquí hoy y compartir con la comunidad. A usted linda, gracias. Feliz día. Amigos, estamos acá, continuamos acá en la iglesia de San Pedro y San Pablo, vamos a seguir conversando, vamos a conversar aquí con una compañera de la iglesia, de la comunidad. A ver, cuéntanos, dame tu nombre. Mi nombre es Hilaria González. ¿Qué opinas del coronavirus? Pues opino que debemos de tener todas las precauciones que nos han estado anunciando para evitar la programación. No, que se propague, que se propague, que se propague, que se propague más y pues eso, tomar todas las precauciones necesarias. Cuidiándonos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, gracias amiga. Gracias. Aquí estamos mis amigos en la iglesia de San Pedro y San Pablo ofreciendo información en español sobre el coronavirus. Gracias a ti, a ver, cuéntanos. Vamos, vamos a entrevistar aquí a otro compañero, cuéntanos, háblanos un poquito sobre el coronavirus, ¿qué piensas? Bueno, pues hay que tomarlo en serio y hay que prepararnos y la higiene es muy importante y ayudar a los demás con la información, pienso. Claro que sí, ¿qué opinas de la actividad en el día de hoy? Muy bien, muy bien, para ayudar a la gente, se me hace muy bonito eso, muchas gracias. ¿Ya agarraste tu hojita de información sobre el coronavirus? Sí, ya agarré. Bueno, gracias, que tengan al tanto la página de la estación de radio. Gracias. Ok, gracias. Vamos a seguir conversando con miembros de la comunidad, mis amigos, como pueden ver, estamos acá en la iglesia de San Pedro y San Pablo. A ver, ¿tu nombre? Elena Ramos. Ok, gracias Elena. A ver, vamos a conversar con otra amiga aquí, nuestra agente Radio Show y nuestra agente 96.5 FM. Cuéntanos sobre el coronavirus. Buenos días. Bueno, yo pienso que del virus que anda por aquí, tener mucha precaución, tener, lavarse bien las manos y pues tener toda la precaución del mundo que podamos tener, ¿verdad? Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por tu opinión. Amén. Continuamos mis amigos, estamos acá desde la iglesia de San Pedro y San Pablo. Les habla Linda Parra, para nuestra agente de Radio Show, compartiendo con la comunidad y ofreciendo comida gratis y juguetes también a todos. Gracias por sintonizarnos. Bueno, ya continuamos conversando con gente de la comunidad, acá en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en nuestra comunidad hispana. Y tenemos a dos compañeros acá que también quisiéramos escuchar de ellos también sobre el coronavirus. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de alguna u otra forma, sí ha venido afectando mucho en la comunidad. Y lo puedo decir por mis hijos y en el trabajo. Mi hija que está en Ohio State University recibió una notificación cuando vino en la semana de Spring Break, que todavía está ella con nosotros. Le avisó la escuela que no se presentara clases en las próximas dos, tres semanas y que lo tomara sus clases online en la computadora. Pues desafortunadamente parece que hay un cierto problema y esperemos en Dios que todo esté bien. Pues yo pienso que también es importante tomar las medidas higiénicas, pero también hay que unirnos en oración todos para que podamos, pues de alguna forma, todos estar unidos. Sí, como dice Adriana en la oración, si ustedes gustan unirse a nosotros, hay varios compañeros de aquí de la comunidad que estamos haciendo el rosario a las nueve de la noche, por las próximas dos, tres semanas. Si gustan unirse con nosotros, pues son bien recibidos. Dios sabrá escuchar nuestras plegarias y vamos a unirnos para que, primero Dios, todo esto salga bien para nuestros seres queridos y nosotros mismos. Gracias amigos, continuemos con más acá en Nuestra Agente 96.5 FM y Nuestra Agente de Rollo Show con Linda Parra, informándolos a todos ustedes también de nuestra comunidad hispana de Toledo sobre el coronavirus. Manténganse informados. Gracias.